¿Sentiste la subida? Sí. Es la terraza. Bueno, estamos con Ricardo acá. Y ahora vamos a ir caminando y vamos a ir hablando sobre Palenque. Estamos entonces en las ruinas de Palenque. ¿Y ahora por dónde estamos, Ricardo? Bueno, estamos ahorita caminando, dirigiéndonos a la primera plaza. Sí. A la plaza principal. Ahí donde vamos a llegar hay una mejor vista. Ahí vamos a ver el palacio, que es la más importante. Bueno. Y aquí pues tenemos una estructura en esta parte. ¿Acá hay una estructura? Sí, es una estructura que aún está cubierta por selva. Ajá. ¿Aquí hay una estructura escondida? Sí, es una estructura que está en el área de investigación. Sí. Los arqueólogos le ponen nombre como el Templo 11. Ah, sí. Templo 11, así nada más. Porque llega hasta 10 hasta ahora. Sí, 10. Ajá. Así le ponen el nombre, nada más que es para ubicar. Ajá, perfecto. Por lo mismo de que todavía no hay mucha información. Todavía está escondida, ¿no? Sí. Mira, te das cuenta aquí cómo sigue teniendo el mismo nivel. Sí. Sigue siendo parte de la terraza. Aquí en la parte de abajo se ve. A ver, vamos a mostrar acá. Mira esta parte. Mira cómo se ve. Sí. Y en la parte de abajo hay más estructuras en la parte de abajo. Todo está cubierto por selva. Hay una estructura aquí que se llama Grupo 4. Sí. Está a un lado del estacionamiento, Grupo 4. El arqueólogo Rodrigo Liendo ha hecho varios trabajos de excavaciones en el Grupo 4. Sí. En el Grupo 4 se encontró una estela, perdón, un tablero. Sí. Un tablero donde está la representación de un general militar. Sí. Llamado Chaxut. Ajá. Chaxut. Sí. Y en el Grupo 4 se han encontrado restos, restos de humanos. Sí. Ah, sí. Entonces los arqueólogos piensan de que los restos encontrados en el Grupo 4 posiblemente podría ser parte de la familia de Chaxut. Ajá. Sí. Perfecto. Bueno, y acá ya estamos entrando. Bueno, ya estamos entrando. En la zona de la... Acá hay que tener cuidado de no patinarse nada más. Sí, ya estamos entrando. Aquí podemos acceder ya al palacio. Bueno. Queda adelantito. Para mostrar, este sería el... El palacio. Sí. Aquí vemos una parte del Templo 11, mía. A ver. Es una parte ya restaurada. Esto es el Templo 11. Es el Templo 11. Ah, aquí es lo que no se veía de aquel lado. Lo que no se veía de aquel lado. Esto es parte del Templo 11 y debe ser gigante esto, ¿no? Porque está enterrado. Posiblemente podría ser un templo muy importante. Sí. Si te das cuenta, pues esto está igual en la plaza principal. Sí. Bueno, y en el fondo... ¿Este se llama palacio solamente? Palacio. ¿O palacio general? No, palacio. Palacio. Solo el palacio. Solo el palacio. Qué tamaño, ¿eh? ¿Qué medidas tiene esto? 100 metros y 80 de largo. ¿80 de largo? 100 metros de largo y 80 de ancho. 80 de ancho. Sí. ¿Y de alto, más o menos? ¿Cómo hacían? Varía. Es diferente. Sí. Es un misterio todavía, ¿no? Exacto. No hemos encontrado ninguna herramienta. Creo que hoy no lo harían con toda la tecnología que tenemos. No. Creo que hoy no lo harían, ¿no? Lo que sí se sabe es de que para poder construir los templos y para poder pegar las piedras, los mayas usaron una mezcla. Sí. La mezcla se llama estuco. Estuco. Eso yo leía en Eximche, ¿no? Que es la mezcla estuco. Vamos a ponernos al revés y lo mostramos. El estuco está hecho a base con cal. Sí. Con arena, con agua, resina de árboles y conchas de caracol molida. Ah, que es la cal. Sí. Y hay algo muy importante aquí. Sí. El activador del estuco. Ajá. Se llama chucum. ¿Chucum? ¿Chucum? ¿Y qué sería el chucum? El chucum es un árbol. Ah. Es un árbol. Es un árbol. Eso es el vínculo, lo que une, digamos. Exacto. Esto le da resistencia a la mezcla. Sí. En la actualidad lo siguen usando. Lo usan mucho los yucatecos. Ah. En Chucatán lo usan mucho para hacer las casas. ¿En Chucatán? Ajá. En Chucatán. Sí. Entonces, el chucum los más usaron para darle resistencia a la mezcla. Así que el estuco sin chucum no sirve. No. ¿Ves esta parte? A ver, vamos. Esta parte de aquí, mire. Voy a girar al revés. Esa. Mira esta parte. A ver. Vamos a ver. Puedes ver que la mitad, la mayor parte, se colapsó. En la parte de arriba, las galerías. A ver. Todo se colapsó. Ah, allá arriba. ¿Eso por qué? ¿Por una falta? Bueno, el arqueólogo, el arqueólogo Moisés Morales. Sí. En esta parte, se encontró un tablero de 96 glifos, me parece. Y también se encontró las cerámicas en esta parte. Sí. Y con los estudios que se hizo, pues, el estudio de carbono 14 arroja la fecha de que esta parte se construyó en el año 711 después de Cristo. A ver, vamos a acercarnos un poquito. Sí. Ajá. ¿En qué año? 711 después de Cristo. Esa parte. Sí. Es la última parte que se construyó del palacio. Te das cuenta que toda la mayor parte se colapsó. Y el arqueólogo Moisés Morales dice de que como todo se colapsó esta parte, entonces él piensa de que en el año 711 después de Cristo, posiblemente el maestro ya no tenía chucum. Ah, ¿por qué usar el chucum? O sea, ya no tenía el chucum. Pero esta parte sí, tiene un buen chucum. En la parte de abajo. En la parte de abajo tiene... Sí. Entonces, como ya no tenía chucum, entonces ya el maya posiblemente utilizó barro, lodo mezclado con estuco, pero sin el activador. Entonces, aquí podemos ver de que todo se colapsó por el tipo de material que se utilizó en construir. Pero a pesar de todo, el estuco aguanta, ¿no? Aguanta. Sigue resistiendo. Así es. Entonces, 711, la última parte que se construyó, y esta ciudad se abandonó en el año 900 después de Cristo. En el año 900. 900 después de Cristo. Ah, ¿eso se abandonó? Se abandonó. ¿Y se dice que se abandonó? ¿Por sobrepoblación? ¿Sobrepoblación? ¿Por pobreza? Falta de alimentación, pero también un cambio climático. Ah, por un cambio climático. Es el motivo, la razón más aceptada acerca del abandono en la ciudad. Ah, un cambio climático. Un cambio climático. Sí. Tiene muchas terrazas. Esta es una terraza, el otro por allá y otro por allá abajo, ¿no? La ciudad está construida. Vamos a mostrar acá las terrazas. Por conjuntos piramidales. Estas son terrazas. Son terrazas. Estos desniveles, ¿no? Sí. O sea, tiene diferentes niveles. Sí. Entonces, cuando el maya iba construyendo las terrazas, iba hablando del terreno, pero iba talando la selva. Sí. Y la misma madera, los árboles, los mayas lo iban usando para quemar las piedras. Al quemar las piedras, las piedras se desbaratan. Y así es como ellos pudieron conseguir cal para preparar el estuco. Ah, que eso es muy malo. O sea, que ellos estalaron toda la selva. Perfecto. Y al acabar la selva, empieza el cambio climático. Problemas de falta de agua, falta de alimentación. Sí. Entonces, los mayas deciden abandonar la ciudad y emigrar hasta la península de Yucatán. Ah, de acá se van. De aquí, emigran a Chichinitzá, Uxchumal y Mayapán, que pertenecen al periodo posterior. Y aquí es periodo clásico. Ah, este es clásico y Chichinitzá, entonces es el posterior. Perfecto. Cuando empieza la conquista en Yucatán en 1517, aquí ya estaba cubierto por selva. Ah. O sea, desde el año 900 después de Cristo, 667 años después, en 1567, se descubre nuevamente el lugar. Sí. Pero bajo selva, cubierto por la selva. ¿Sescientos? 67. Solo ahí se descubre bajo selva. Se descubre esto bajo selva. Claro. Y esto se tenía... Bartolomé y Fray Pedro Lorenzo. Sí. Fueron ellos los primeros en descubrir el lugar. Ajá. Y lo primero que ellos hicieron es bautizar el lugar. Sí. Ponerle un nombre. Ajá. El nombre que le pusieron es palenque. Palenque. Palenque es una palabra español que significa lugar de palos. Lugar de palos. Lugar de palos y valles de madera. Claro que se sigue manteniendo eso. Poner palenques. Palenque de palo. Sí. Palizada. Ajá. Nada que ver con un palenque en el norte de México. Claro. En el norte de México, la mayor parte de aquí lo conocemos como un ruedo donde pelean gallos. Peleas de gallos. Ah, peleas de gallos. Donde la gente hace apuesta. Ese es el palenque. Ese es palenque. Entonces aquí es diferente. Muy interesante. Nada que ver. Muy interesante. Y los primeros trabajos aquí en esta parte se empezó a realizar en 1787. Sí. Ramón Ordóñez de Aguilar, un capitán de Guatemala. De Guatemala. Con ayuda de 72 indígenas. Sí. Choles, centales, fueron ellos los primeros en hacer aquí el desmonte. Sí. Y quema total. Talaron toda la selva hasta donde ellos pudieron con tal de tener y llevar evidencias hasta Guatemala. Sí. A José de Estachería, que era el presidente de Guatemala en ese tiempo. O sea, Ramón Ordóñez de Aguilar, el objetivo de Ramón era talar todo, recolectar fragmentos de cerámicas y llevarla a Guatemala como evidencia. Solo ese era el objetivo. Era el objetivo. No se imaginaba lo que... Sí. O sea, tuvo que talar todo en la selva y pudieron observar todo esto. Guau. Qué trabajo, ¿no? Sí. Es decir, gracias a él hoy funciona. Eso fue en el año... Exacto. Alfred Mausley empezó a tomar fotos. Tomó muchas fotos de Palenque en diferentes ángulos. Sí. Aquí tengo una fotografía de Alfred Mausley, del explorador británico. ¿Me ayudas? A ver, ¿te ayudo? Vamos a prenderse. Esto es muy interesante. Más que nada es para que tengas una idea. Queremos para allá. Mira, ahí. Aquí está. Esta es la foto de Alfred Mausley. Ahí está. Esa es la foto que él tomó. Exactamente. Ahí, ahí está. Ahí se ve perfecto. En 1891. Esa es la primera foto. Esta fotografía que tengo aquí, lo que podemos observar aquí, es el templo que tenemos aquí enfrente. Ajá. El templo de las inscripciones. Que allá vamos, ¿no? Sí. Vamos. El templo de las inscripciones. Vamos ahora al templo de las inscripciones. Vamos acercándonos un poco. Bueno. Muy interesante, Ricardo. Sí. Vamos, Palenque tiene mucha información. Y se nota que a vos te gusta, ¿no? Lo que estudias, ¿eh? Yo voy a tener que estudiar este video después con vos. Sí. Bueno, aquí enfrente pues se ve mejor, ¿no? Mira el templo. El templo de las inscripciones. Vamos a ponernos acá, si lo mostramos bien. Sí. Uy, vamos a ponérselo. Acá. Ahí, para que te lo moje. Esto era puro pulmón con Ricardo. Mira, vamos acá. Vamos. Vamos acá. ¿Qué está la mano? Bueno, entonces, acá tenemos el palacio. El palacio. Acá lo vemos desde más cerquita. Y acá. El templo de las inscripciones. El templo de las inscripciones. Bueno, y esta es la foto, ¿no? Exacto. Fíjense. En 1800. Tres, cinco puertas. Fíjense la foto. Cinco puertas, cinco puertas. En 1800. Estaba cubierto todo de selva. Es decir, eso que ustedes ven ahí ahora, eso no existía. Gracias a este loco, loco lindo. Miren cómo estaba, miren cómo es ahora. Impresionante. Impresionante. Los primeros trabajos de excavación. Primeros trabajos. Se empezó a realizar aquí. Sí. Con un británico. En 1948. En 1948. Un arqueólogo. Sí. Llamado Alberto Rus. Sí. Alberto Rus. Es un arqueólogo nacionalizado como mexicano. Sí. Pero él es originario de Cuba. Ajá. Él nació en Francia. Sí. Entonces, en 1948, Alberto Rus empezó a realizar los primeros trabajos. A ver, vamos a ponernos al revés, así lo mostramos. Sí, los primeros trabajos de excavación. Sí. Cuatro años después. Sí. Del trabajo de Alberto. Vamos a subir esto. Alberto Rus descubre la primera tumba. A ver. Es esta. Mostrarlo ahí a la cámara. Descubre esta tumba. Bueno. Esa tumba cuatro años después. Cuatro años después. Sí. En 1952. Ajá. Alberto Rus la descubre. Sí. La primera tumba que se descubre aquí en Palenque. En el informe del arqueólogo. Dicen que cuando ellos se encontraron en esta tumba, nadie quiso entrar al cuarto funerario. Sí. Porque en ese tiempo había muchos rumores como las maldiciones de Egipto. Ah. Tenían miedo. Claro. Sí. Sí. Aquí podemos ver al arqueólogo. A ver, lo vamos a mostrar ahí. Alberto Rus. Él se tomó una foto. Sí. Adentro del cuarto funerario, como podemos ver, él solito. Para eliminar las supersticiones. Todo tipo de supersticiones. Están haciendo los primeros trabajos de inspección. Esa es la foto que quiero. De Alberto Rus. Claro. Entonces, con la ayuda de los gatos hidráulicos, Alberto Rus pudo levantar esto. La tapa que cubre el sarcófago. Sí. Vamos a mostrarlo acá. Que es una losa de piedra. Sí. Que pesa aproximadamente 6 toneladas. Ahí. Vamos a mostrar. 6 toneladas aproximadamente. La tapa que cubre el atún, el sarcófago. Perfecto. El sarcófago mide 3.70 metros de largo. Y tiene 2.20 metros de ancho. Bueno, muchos hacen cálculos promedios. Otros dicen 15 toneladas en total. Otros dicen 18 toneladas. Wow. Son cálculos promedios que ellos dan. El sarcófago está hecho con una sola piedra. El gobernante enterrado adentro de las tumbas. Así se encontró. A ver. Vamos a mostrarlo acá. Adentro del sarcófago se encontró esto. Viene diciendo los restos. Y de color rojo. De color rojo. Todo con color. ¿Qué significaba para lo más el rojo? Mira, los templos. A ver, vamos a ponernos así al revés. Los templos estaban pintados de rojo. Sí. El rojo servía para intimidar a la gente. Ah, está bien. O sea, como te dije antes. O sea, no todos los templos estaban pintados de rojo. Solamente donde vivían las ramas. Sí. Donde vivieron los reyes. Ajá. Tenían sus casas pintadas de rojo. Ah, perfecto. O sea, el rojo es un color muy fuerte y servía para intimidar a la gente. Ajá. O sea, por el amanecer. El color de la sangre también. Sí. Por lo más, el rojo representa la sangre. Por lo más, el rojo representa la sangre también. Sí. Usaron la sangre. Practicaron autosacrificio. Autosacrificio. Autosacrificio y también perforaciones. Usando espinas de mantarraya y espinas de árboles. Ellos se perforaban, se hacían cortes, autosacrificio. Sí. La sangre que ellos derramaban se lo daban a los dioses. Ajá. O sea, usaron la sangre. Impresión. En maya se llama, se llama chiche. En maya. Chiche. Significa sangre. Sí. Entonces la sangre se lo daban a los dioses. Sí. Era para ofrendar. Sí. Como un holocausto que ellos se lo daban. O sea, los mayas fueron grandes politeístas. Ellos crearon. Y siguen siendo. Y duraron a muchos días. Hasta en la actualidad. Sí, hasta en la actualidad. Sí, siguen siendo. Sí. Bueno, y esas inscripciones, Ricardo. A ver, vamos a mostrar. ¿Por qué se llama Templo de las Incripciones, entonces? ¿Perdón? ¿Por qué se llama Templo de las Incripciones? Templo de las Incripciones es porque en la parte del interior tiene 617 glifos. 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 Inscripciones jeroglíficas. La gente local lo llamaban como la ley. Sí. El templo de la ley. Sí. Así lo conocía el templo. La gente local. Templo de la ley. Templo de la ley. Entonces, como no entendían lo que representa. El significado de los glifos. El significado de los glifos. Entonces. Los glifos, expliquemos que serían como señas grabadas o pintadas. Señales. Los glifos. Símbolos. Son símbolos. Símbolos. Son jeroglíficas. Sí. Sí. Entonces, los glifos. Son escrituras que los mayas lo hacían a base de pequeños signos. Sí. Y estas escrituras hablan acerca de reyes y reinas de los mayas. Es la información que el maya dejó. Sí. Pero lo hicieron a base de inscripciones que muy poca la gente la pudo entender. ¿Hoy se entiende mejor? No todos. Todavía no. No todos. ¿Siguen estudiando los glifos? Se sigue. Sí. El primero epigrafista que empezó a estudiar la inscripción jeroglífica del maya se llama Eric Thompson. Eric Thompson empezó a estudiar la inscripción jeroglífica y Eric Thompson decía que todos los tableros representan profecías. ¿Sí? Entonces, él decía, en su información decía que representa profecías. Pero hay otra generación de epigrafistas que se llama Michael Dicoy y Yurik Norozov. Ellos también empezaron a estudiar la misma que estudió Eric Thompson. Entonces, Yurik Norozov y Michael Dicoy logran entender que la información que daba Eric Thompson era mentira. O sea, no representan profecías como lo decía Eric Thompson. Entonces, Yurik Norozov y Michael Dicoy se han logrado saber de que todas las inscripciones y las representaciones que hay son representaciones visuales. ¿Visuales? Visuales. Eventos que ocurrieron durante hace muchos años. Sí. Eventos ocurridos y representa la información de los reyes y reinas de los mayas. Sí. Así que se sabe todavía muy poco. Se sabe. En el año 2000 a 2003, el arqueólogo Monsés Morales, junto con Christopher Powell, ellos logran saber de que en el año 641, después de Cristo, los mayas, aquí en el templo donde estamos ahorita, realizar un evento. Aquí tengo esto. Este es el dibujo de Merle Green. Vamos a mostrarlo. Es el dibujo de Merle Green. El original, la representación original, está hecho en estuco. En estuco. Está en la parte de arriba, el tercer pilar. ¿El tercer pilar? El tercer pilar, viendo de mano izquierda a derecha, el tercer pilar. Sí. Ahí en el tercer pilar podemos ver la representación de un sacerdote con un bebé en el brazo. El sacerdote aquí está haciendo una presentación. ¿Y se puede subir la escalera? ¿Está permitido? Está presentando a un bebé, el sacerdote. Sí. Los arqueólogos dicen que la presentación representa la presentación de Kambalam. Kambalam fue hijo y sucesor de Pakal. Sí. Ah, claro. Estuvo Pakal primero y Pakal segundo, ¿no? Exacto. Hubieron dos Pakals, ¿no? Bueno, aquí podemos ver el sacerdote presentando al bebé. A ver, lo voy a mostrar. Bien, bien. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí está. Salve. Gracias. Perfecto. Sí. Entonces aquí vemos al sacerdote presentando al bebé. Christopher Powell dice que aquí el sacerdote está presentando a Kambalam. Kambalam fue presentado en el año 641 después de Cristo cuando él tenía seis años. Él fue presentado aquí en el templo como el próximo gobernante, el próximo heredero. Sí. Heredero y próximo gobernante. Sí. Era un evento masivo, lo que se realizó en 641. Si nos ponemos a imaginar, ¿no? Aquí la plaza posiblemente se llenó de gente. Exacto. Observando la presentación del próximo rey, del próximo gobernante. Y una plaza gigante. Era una plaza muy importante. Esta plaza lo más lo hicieron para cualquier tipo de evento, tanto como político y religioso. En 2003, Moisés Morales, el arqueólogo, se tomó una foto en este templo, imitando la presentación de Kambalam. Ah. ¿Por qué, chicos? Pues te digo. En las paredes laterales del templo tiene dos ventanas. Sí. Y estas dos ventanas están alineadas. En solsticio de verano, de 17 al 22 de junio, el sol baja en el lado oeste. Sí. Y cuando el sol baja en el lado oeste por el atardecer, en la primera ventana, entra la luz y sale del otro lado. O sea, en el templo, transpasa la luz. Transpasa la luz de punta a punta de la pirámide. Y cuando la luz traspasa, ahí es cuando el maya aprovechó para hacer la presentación. Ah. Sí. Dice Christopher Powell de que adentro del templo estaba pintado de negro. Sí. El negro, para poder conseguir ese pigmento, ellos usaron carbón. Ajá. Y sesos de animales. Sí. Y sesos de animales tienen grasa, esto lo mezclaban con el carbón y eso lo hacía permanente, el pigmento. Ajá. Entonces Christopher Powell dice que posiblemente adentro estaba pintado de negro. Ajá. Y para que resalte más. O sea, negro al fondo, la luz resalta. ¿Sí? Impresionante. Aquí te muestro la foto. ¿Qué tecnología? Aquí te muestro la foto de Moisés Morales imitando la presentación. A ver. Aquí podemos ver cómo el bebé se ilumina. Mira aquí el bebé. Sí. Mira cómo la luz traspasa. Con la luz esa que va de punta a punta del sol. Exacto. Entonces el solsticio verano, Moisés Morales, él se paró ahí en el medio, en el templo, ahí adentro. Qué impresionante. Limitando la presentación y veamos cómo la luz llega directamente al nivel donde el bebé se ilumina. Sí. Imagínate la presentación de antes. Guau. Esto es algo similar como la película de Rey León. ¿Lo has visto? Sí, sí. O sea, cuando presentan al leóncito. Es verdad. La luz. Símbra. Exacto. Algo similar. El Rey León Maya. Mucho más interesante. Entonces, de hecho, Kambalam significa serpiente. Jaguar. Sí. Un felino, pero jaguar. Jaguar, que es un animal sagrado. Quenich Kambalam. Es como los lacandones. Sí. Chanquín. El apellido. Ah, el apellido Chanquín. Claro. Aquí el apellido. Ricardo me dijo que el apellido Chanquín es muy común en los... Lacandones. En los lacandones. Sí. Y aquí, para los mayas, es Quenich. Quenich. El Quenich. La palabra Quenich es el título de la realeza. Ajá. Sí. No cualquier persona se podía llamar Quenich. Ajá. No todo. Ricardo habla maya. Yo hablo maya. ¿Qué variante del maya hablas vos? Yo hablo dos. Dos. Es la mayor parte de la gente aquí, al cien por ciento. Lo habla. El Chol y el Zeltal. ¿Chol? Chol y Zeltal. Zeltal. Sí. Y el Xochitl, me dijiste que más de la región de... Allá por los altos de Chiapas. Alto de Chiapas. San Cristóbal. Claro, que es donde yo estuve en... Allá se habla Xochitl y Tojolabá. En Chamula, ¿no? San Juan Chamula. San Juan Chamula. Y en Tuxtla. En Tuxtla, allá por la costa, allá hablan Chu y Soque. Y Soque. Y en Yucatán, ya el otro... Es otro. Allá es maya yucateco. Yucateco. El yucateco es muy parecido que el maya y la candona. Ajá. Por ejemplo, allá te dice Kosh. Sí. Kosh significa vamos. Ajá. En la candona es lo mismo. Kosh. Ajá. Y aquí en Chol se dice Kosh-la. Ajá. Entonces, nada más le agregamos la. Sí. Kosh-la. Claro. Pero se pueden entender. Es algo parecido. Es el tal es Konikish. Ajá. Y es más diferente. Claro. Konikish. Bueno, así que estamos con el hombre que sabe, no solamente sabe todo, sino que es de raíz maya, ¿no? Así que... Bueno. Y genética pertenece a la realeza. ¿De la realeza? Por el perfil. Ajá. Ajá. ¿Ah, sí? ¿Cómo es el tema del perfil? Mira, a ver. Los mayas. Sí. Practicaron esto, miren. Ah, yo había leído eso, claro. De formación cráneana. Claro, para estirar. Esa era la realeza. Tenían sus rostros, sus cráneos alargados. Mira, vamos a mostrarlo acá. Ahí. Dale, vos vas a explicar. Esto se practicaba desde el recién nacido. Cuando nace un bebé, el cartílago del bebé, así es. O sea, es blandito. Claro. Suave. Entonces, aquí es cuando el maya aprovecha, poniendo tablas en frente y atrás de la cabeza. Claro, eso lo hacían con los bebés de la realeza. Exactamente. Para que iban a llegar a ser reales. ¿Cierto? Después de los nueve meses, así es como se forma el cráneo del bebé. Sí. Es el rostro alargado. Ajá. Después de los nueve meses. Claro. Era otros parámetros estéticos. Para los mayas, esto era un símbolo de belleza. De belleza, claro. Símbolo de belleza. Era otra. Pero también servía para identificarse entre ellos mismos. O sea, no cualquiera lo podía practicar. Claro. No cualquiera, porque ellos no sabían. Solo los de la realeza. Sí. Te digo, no cualquiera, porque ellos no tenían el conocimiento. Ajá. No sabían cómo es el proceso de formarse el cráneo. Ajá. O sea, que para la clase alta, esto era algo secreto. Aquí nosotros, en maya, hay una palabra que muchos lo conocemos. Se llama cazcalciti. ¿Cómo se dice? Cazcalciti. 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 Es el mal de ojo. Ajá. El mal de ojo. Si hay un bebé y hay un cazcalciti. Y este cazcalciti observa al bebé, el bebé se enferma. Ajá. Ajá. Sí. Entonces, para proteger al bebé del cazcalciti, el bebé le esconde. No es mucho el cambio. En las comunidades aquí, así lo hacen. Cuando nace un bebé, los bebés le esconden. Sí, sí. La protegen del cazcalciti. Del mal de ojo. Ajá. Entonces, cuando... No es mucho el cambio. En aquella época, los mares también lo realizaron lo mismo. Sí. Cuando nacía el bebé de la realeza, el bebé la esconde. Ajá. La protegen por el mal de ojo, por el cazcalciti. Ajá. Entonces, cuando la esconden, el bebé, ahí es cuando el mares aprovechan. A deformar el cráneo al niño, al bebé. Ah, cuando esconden al... Al bebé, ahí es cuando el mares aprovechan. A deformarle el cráneo al bebé. Ya cuando cumple los nueve meses, el bebé sale, pero ya con su cráneo alargado. Ajá. Sí. ¿Y eso lo hacían entonces con todos los reyes? Con todos. Los hijos de la realeza. ¿Cuántos siglos tiene la cultura mares? Son 3.000, 5.000 años. ¿Cuántos siglos de historia? Tiene 3. 3.000, ¿no? 3.000 años de historia. No. Porque algunos dicen 5.000, otros 3.000, ¿no? Sí. Tiene 3. No tengo muy bien los datos de esa fecha, pero sí, sí tiene 3.000 confirmados. Sí, 3. Así es. ¿Sí? ¿Podemos continuar? Vamos, vamos a avanzar ahora en un ratito. Necesito TXZ. Gracias.